Bueno, chicos, muy buenas tardes nuevamente para todos. Para nosotros es un placer contar con la asistencia de ustedes en esta actividad el día de hoy. A partir del día de ayer arrancamos actividades nuevamente en el Departamento de Bienestar. Vamos a tener clases toda la semana de 2 de la tarde a 3 de la tarde en la página www.indamericana.edu.co slash pensando-n-nt Y vamos a encontrar todo el cronograma de actividades que vamos a realizar. La idea es que tengamos este espacio para que lo aprovechemos, para que disfrutemos de todos los que tenemos de bienestar y pues que participemos y que aprovechemos el tiempo libre de esta manera. Entonces, nuevamente les doy la bienvenida, el agradecimiento de estar en esta clase y pues recuerden que en bienestar estamos dispuestos a colaborarles en cualquier tema que esté en nuestras manos. Entonces ya los dejo con la profe Diana que va a arrancar la clase que va a durar desde este momento hasta las 3 de la tarde, chicos. Muchas gracias y bienvenidos. Buenas tardes, chicos. ¿Cómo están todos? Vamos a hacer primero con unas reglitas para la clase y es que todos vamos a estar silenciados por ahora. Solamente me voy a escuchar yo. La otra regla es que estemos en un lugar cómodos, pero ojalá no estemos en la cama ni en un sofá así a punto de dormirnos, sino que tengamos un espacio por lo menos para estar de pie y hacer algunos movimientos. Estar hidratados, tener agüita a la mano, no hacer algo, digamos, nada de ejercicios fuertes ni nada, pero pues como para evitar interrupciones durante la clase. Bueno, mi nombre es Diana Peña, por si hay alguien por ahí que no me había visto o no me había escuchado antes, profesora de ensamble vocal de la corporación. Ensamble vocal quiere decir que estamos varios cantando al mismo tiempo en un escenario, ¿cierto? Ensamble, suena varias partecitas. En este caso y este espacio lo vamos a aprovechar para aclarar dudas y para darles yo a ustedes contenido en cuanto a la parte técnica del canto, ¿cierto? Que a veces uno tiene muchas dudas de eso, sobre todo pues al que le interesa empieza, sí la práctica, pero empieza uno a preguntarse una cantidad de cosas, ¿cómo hizo esto? ¿Cómo no daño mi voz? ¿O si el aguardientico sí me funciona para cantar mejor? O bueno, una cantidad de dudas que hay alrededor del tema. Entonces, para comenzar, quiero que, pues voy nombrando y vamos haciendo una presentación muy pequeñita para saber quiénes están en el espacio aquí hoy. Simplemente su nombre y la experiencia que ha tenido en el canto. ¿Listo? Para saber de dónde partimos y con quién estamos en este momento. Entonces, la palabra es para, no sé quién es J.K., no sé cosas. ¿Quién es? Hola, profe, ¿cómo estás? Juan Carlos. Hola, Juan. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, profe? Bien, apoyando aquí la causa y pues tú sabes que me gusta mucho la música. Me parece excelente el tema del canto. Y aquí estamos para aprender, claro que sí. Siempre aprender, esa es la idea. Listo, Juan. Pero cuéntanos a todos los que estamos acá, ¿qué has hecho? ¿Cómo has sido parte del canto y cómo ha sido tu práctica? Bueno, realmente yo soy un poco empírico. He aprendido con YouTube, pues estoy en una orquesta, he trabajado con varia gente del gremio. Me gusta mucho la salsa, es lo que quiero aprender. Entonces, ese es más o menos mi recorrido. Me gusta mucho y pues admiro mucho tu trabajo. Tan bonito, gracias. Y yo admiro el tuyo. Oye, dentro de la orquesta, ¿tú eres el cantante? Sí, sí, yo canto. Las dos cosas. Digamos que en salsa, más en el grupo que estamos, que todos queremos ser como ninguno, un solo protagonista. Entonces, todos los cantantes tenemos que dominar todo, o sea, el tema de voces. Obviamente, pues me falta todavía, pero hay que manejarlo, hay que aprenderlo. Voces, voz principal, coros, todo ese tipo de cosas tenemos que manejarlos todos los cantantes para ser integrales. Ok, Juanquita. Gracias por tu participación. Voy a darle la palabra a Angelita. Ángela, cuéntanos, por favor. Hola, mi nombre es Ángela Marín, estudiante de AFA, una JPM. Pues, desde pequeño me gustaba cantar. Estuve en un coro de iglesia por un año, pero de repente yo como que trabajo en un colegio, digamoslo así por canto, sí, hice el, canté la última versión de mi colegio, orgullosa de eso. Y pues, soy más de pop, no sé. Ok, bien, Angelita, gracias. Me gusta cómo cantas. Gracias. Igual, lo mismo digo, también me gusta cómo cantas. Carlos, Carlos Alejandro. Bueno, me llamo Alejandro Moreno. La verdad, soy nuevo en esto, nunca había estado ni en cursos ni nada. Ok. Pero, ¿te gusta cantar? Sí. Sí, pues me gustaría tenerlo como joven. Ok. Carlos, ¿es posible que te veamos para saber con quién estamos hablando? Si te reconocemos. Un momento. Ok. Es de atletismo por acá, me están soplando. Bueno, Carlos, mientras tú activas la cámara que ya está por ahí. Hola. Ah, yo sí te había visto. Le digo que nos reconozcamos también como comunidad y veamos quiénes están participando, ¿ok? Y además, para la práctica como tal, es necesario poder yo revisar cómo estamos haciendo los ejercicios. Gracias, Carlos. Katerin. Katerin Gómez. Hola. Hola, Katerin. No me funciona la cámara en este momento, entonces. Ok, Katerin. ¿Has cantado antes? ¿Cuál es tu relación con el canto? Bueno, pues tampoco soy de acá, soy de voleibol. Y sí, sí he cantado antes. ¿Y cantas bonita? ¿En el colegio? Ah, no sé. No, pues he estado en el colegio y he estado en una orquesta y ya. Ok. Listo, Katerin. Súper. Lauren. ¿Qué tal? Hola. Mi nombre es Lauren Tafur y la música, lo de canto. Mi mamá, pues, es músico y ella desde pequeña me hacía cantar en las reuniones familiares. Entonces, yo creo que desde ahí fue que me empezó a gustar cantar y hasta ahora todavía me gusta cantar. Y además cantas muy lindo, muy bonito. María Camila, gracias por acompañarnos, Lauren. ¿María Camila? Sí, profe. Bueno, me llamo María Camila. Mi experiencia con la música, pues, ha sido desde muy chiquita. Me ha gustado cantar desde muy chiquita. Pero, pues, por diferentes razones no lo seguí haciendo y lo volví a retomar, pues, el semestre pasado cuando entré a Ansamblócal. Ok, ok, María. María, ¿quién está por ahí después? Se me perdió Miguel Ángel. Miguel Ángel Gutiérrez. ¿Dónde está Miguel Ángel? Miguel. Ah, ¿dónde está la reunión? Listo. Valeria Lisset. Valeria también se fue, no puede ser. Vamos a trabajar el pánico escénico. Carlos Alejandro, ¿quién habla ahí? Valeria Lisset está por ahí. Juli, Daniela. Valeria, si no te escuchas es porque nos ha activado, nos ha activado, nos ha activado el micrófono. Está en la parte de abajito de tu pantalla. Ahí está el micrófono y lo puedes modificar. Modificar. Mientras tanto, Dani, cuéntanos. Hola. Pues, mi nombre es Daniela Ramírez. Y en cuanto a la música, pues, no tengo mucha experiencia porque, o sea, solo he participado en concursos en el colegio o en la indoamericana. Pero, el resto, nunca he estado así como en cursos ni nada de eso. Pero, bueno, tienes ya una experiencia en el canto. Bien. David, pues, ya ahorita te saludo, David. ¿Puedes, por favor, silenciar tu micrófono un momento mientras damos la palabra a todos? Por favor. Valeria, ya pusiste, ya pusiste el micrófono, ¿sí? Ok. Yuli, ya. Y ahora sí, David, qué pena contigo. Ahora sí, cuéntanos. Estamos hablando de la experiencia muy cortica de cada uno en el canto. ¿David? ¿David? Bueno, sí, tú eres David. Hola, hola. Hola, David. Pero es que me dijiste que lo pausara y lo pausé. Ah, es que le di la palabra a una chica que, no sé, está ahí como embolotada. Pero luego tú. ¿Qué hago? ¿Cuál es la pregunta? Cuéntanos, ¿cuál es tu relación con el canto? ¿Cuál ha sido tu experiencia en el canto? Ah, mi relación con el canto creo que es una relación bastante obvia, pues digamos que de alguna u otra forma creo que siempre todo el tiempo estoy como cantando. Y lo hago hace como cuando era niño porque en mi familia, mis hermanas también lo hacían. Entonces, digamos que como que me perdió esas ganas de aprender y de hacerlo. ¿Cuál es tu relación con el canto? ¿Cuál es tu relación con el canto? ¿Qué has hecho en esa materia? Solo desde pequeña he estado en el coro, en el coro de, digamos, de las novenas y ya después pasé al colegio y estaba en el coro y nos iban a llevar como a las misas y todo eso, pero el resto y ya. Ok. Y también haces parte del grupo de ensamble vocal de este semestre, ¿no? Sí, señora. Por ahí se les olvidó decir eso a algunos. Bueno, listo, vale, gracias. Por ahí veo que entró Israel. Israel, ¿te escuchamos? ¿Escuchaste la indicación? No, 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 no. Escuché la indicación, Dianita, acaba de entrar. Hola, Israel. Es que estamos mirando, bueno, quiénes están aquí participando y pues la materia en sí es canto, ¿no? Entonces queremos saber cuál es tu experiencia en el canto. No, yo canto goles. ¿Cantas goles? Ah, bueno, ya. No, mentiras, Dianita. No, mira, ahí donde me ves, yo en mi época escolar fui cantante, tocó guitarra, interpreto guitarra y pues me tocó dar a punto de canto de enamorar a las niñas porque le tenía pavor a las mujeres. Pues como le tenía pavor a las mujeres y no podía hablar, la única forma era cantando. Y en ese momento, digamos que no lo hacía tan mal, no era el Juan desde el momento, pero me defendía. O sea, ¿qué ha pasado? Que pues dado a que me volví entrenador, uno maltrata mucho la voz de entrenador y no tiene una buena higiene, una buena higiene de ojos. Entonces, por ende, total, se ha perdido todo, ahora soy desentonado. Pero canto, canto mal, pero con muy buena actitud. Ah, ok. ¿Pero en la ducha sí o tampoco? No, también, no. Y a veces cuando cojo la guitarra también canto, no, 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 no tengo problema. Listo, Israel, gracias. Bueno, ahí se van uniendo más personas, sin embargo, vamos a darle, pues, vamos a seguir con la clase. Vemos que todos los que han hablado de alguna u otra manera, poquita o muy amplia ha sido su experiencia en el canto. Por lo menos hay una curiosidad a partir de eso, ¿no? ¿Qué pasa en esta clase o en todas las clases que se refieren al canto? Que la idea es cómo optimizo mis recursos vocales para hacer una mejor práctica, ¿cierto? Entonces, hablamos de muchos, de muchos temas que a la hora de hacerlos prácticos, pues, se vuelven un poquito complicados y uno dice, pero pues, si es solo abrir la boca y cantar en dónde está la dificultad, ¿no? Entonces, en este momento lo que vamos a hacer, bueno, voy a compartirles pantalla un momento. Y listo. Y les voy a contar lo que vamos a hacer y cuál sería como o cuál es el orden dentro de la técnica que necesitamos saber para cantar, ¿cierto? Entonces, la primera sería una disposición corporal, respiración, vocalización y práctica. Eso se hace en todas las clases. En todas las clases hacemos un poquito de cada cosa. En cuanto a disposición corporal, ¿a qué nos referimos? Uno, que sería, entre comillas, muy obvia, ¿cierto? Es la postura. El otro sería el calentamiento y el reconocimiento anatómico. Entonces, en esta primera parte, que es la postura. Un momento. Vamos a hacer un ejercicio. ¿Se acuerdan que estábamos o buscamos en la casa, pues, un lugar cómodo? ¿Ustedes me ven en este momento? Manitas. Sí, señor. Vamos a ponernos de pie, ¿cierto? Y vamos a hacer el ejercicio. Entonces, sería de pie y vamos a buscar que nuestros pies sean paralelos a nuestros hombros. Yo no los veo de pie, los veo allá, dormidos. ¿Listo? Ok. No los veo a todos, pero voy a confiar que Ángela también está haciendo el ejercicio. Y todos están haciendo el ejercicio. Ok. Entonces, paralelos, hombros al pie, ¿cierto? Mis hombros no deben estar aquí porque generan tensión, ¿sí? O sea, cualquier cualquiera, si no está para cantar, si no tengo mis hombros tensionados, pues, ya hay una incomodidad. Eso por una parte. El cuello no debe estar bloqueado, ¿cierto? Ni mis hombros, ni mi cuello, digamos que es cuando se canta, que es donde más tensión ocurre. Juan Carlos, tu micrófono está abierto, Juan. Entonces, para verificar eso, vamos a hacer un calentamiento pequeñito y vamos a ayudarnos con una mano. Y vamos a hacer un estiramiento. ¿Cierto? Aparte de estar mirando postura, estamos haciendo calentamiento. Hacia los lados, luego hacia adelante. Vamos a ir hacia atrás, pero no va a haber ningún bloqueo acá, entonces mi boca va a estar abierta mientras hago el ejercicio. Vuelvo y voy con los hombros. Hago circulitos hacia atrás, muy bien. Luego voy hacia adelante. Vamos a revisar postura, ¿no? No estamos, vamos a unir, como ejercicio vamos a unir los dos pies. No me parece, no sé, personalmente no creo que sea una posición muy estable, ¿cierto? Todo el tiempo puedo estar perdiendo el equilibrio. Mientras abro un poco los pies, es mucho más estable. Y vamos en los hombros. Vamos acá para estirar. Suelto y voy hacia el otro lado. Listo, le voy a dar la palabra un momentico a Valeria, que la veo por ahí. Valeria, cuando pones tus pies juntos, ¿qué sensación tienes? Sigamos que vas a cantar en este momento, ¿qué sensación tendrías para cantar? ¿Te sientes cómoda? ¿Cómoda? ¿Juntos? No. Se siente un poco inestable, ¿no? Sí. Ok, vale. Ahora, cuando tenemos que hacer nuestra clase o tenemos que estar cantando sentados, tienen ahí, me imagino que tienen donde sentarse, ¿qué es lo ideal? Mi espalda debe estar recta, ¿cierto? No como así, botado en la silla, sino debe estar recta, hombros igual, sin tensión, y las piernas también un poco abiertas, ¿no? No así como señorita, sino un poquito abiertas para darte también como esa estabilidad. Listo. Eso es en cuanto a postura. María Camila, ¿cuál fue la otra que dijimos? ¿Postura? ¿Cuál era el otro? María Camila. ¿Escuchas? No, creo que no. Bueno, David, ¿cuál era el otro que habíamos dicho? David tampoco está. Bueno, vamos a seguir. Entonces, el otro que dijimos es el calentamiento, ¿no? Uno dice, pero si voy a cantar, ¿por qué tengo que estar haciendo esto? Y esto sí, lo que voy a usar es mi voz. Entonces, resulta que hay toda una experiencia corporal cuando canto, ¿cierto? Si solamente me limito a abrir la boca y a mover los labios, pues no, digamos que no hay toda una puesta en escena, que cuando los que han pasado por eso se dan cuenta que uno termina sudando, cansado, porque hay toda una postura corporal en frente del escenario. De lo siguiente que dijimos es como el reconocimiento anatómico. Uno sabe que sale la voz, ¿cierto? Pero a veces dice, ¿cómo funciona esa cosa? Entonces, voy en este momento a mostrar un resumen así muy rapidito de lo que sería un poco la anatomía de esta cuestión. Ahí, ¿están viendo? Por favor, ¿alguien que me confirme si están viendo? Sí, señora. Sí, señora. Ok. Entonces, aparato fonador. Vamos a ver qué pasa ahí. Es un conjunto de órganos que intervienen en la articulación del lenguaje, o sea, en la producción del lenguaje. Órganos de respiración. ¿Cuál creen ustedes que puede ser un órgano de respiración? El que tenga una idea puede abrir el micrófono. ¿Los pulmones? ¿Diafragma? Listo. ¿Algo más? ¿Se les ocurre? ¿Cuál es la pregunta? Por favor, otra vez. El estómago. ¿Cuál es que pueden ser órganos de respiración? Los pulmones. Sí, bueno, ya dijeron pulmones, diafragma. Bueno, vamos a ver. Listo, ahí están los que no hay mucho detalle, pero esos son como los generales y los que más uno identifica. Cavidad nasal, pues obviamente, cuando entra el aire por la nariz. Aquí, digamos que al momento de cantar, para ser la inspiración del aire, no solamente se usa la nariz, ¿no? Se usa boca y nariz. Y no hay, digamos que ninguna, bueno, digamos que en el método más antiguo del canto decían que solamente se inspiraba por la nariz, pero pues uno cuando canta realmente toma aire como sea y a veces las frases son tan cortas o los espacios entre frases. Simplemente hay que respirar, listo, fosa nasal, laringe, tututum, baja tráquea, llega a los pulmones y ahí es donde, digamos que no es, no es un órgano respiratorio, pero el diafragma tiene mucho que ver ahí en ese momento. Sigamos. Órganos de fonación, ¿qué se les ocurre con esa palabra? ¿Alguien, una idea? ¿Cuál palabra, perdón? Fonación, órganos de fonación, ¿cuáles podrían ser? ¿Cuál, perdón? Las cuerdas vocales. ¿Las cuerdas, por ahí dijeron? Vamos a ver. Exactamente, esas son las cuerdas vocales. Si las habían visto, yo me imagino que alguna vez en el colegio o algo así las habrán visto. Pues ahí es donde se produce realmente el sonido, en la vibración de esos dos pliegues. Órganos de articulación. Bueno, entonces aquí vemos que la sencilla, los dientes, el paladar blando, el paladar duro, la agminda, la, bueno, lengua, labios, todo tiene que ver en el momento de la articulación. La articulación, ¿qué es? Es el momento donde cada palabra se distingue, cada fonema tiene una diferencia del otro, ¿sí? Entonces ahí es donde intervienen los dientes. Vamos a identificar, bueno, dientes, fácil, encías, fácil. Lengua, yo creo que donde podemos enfocarnos es el paladar blando y el paladar duro. Entonces, vamos a poner la lengua detrás de los dientes. ¿Listo? Entonces, justo ahí se siente el paladar, ¿cierto? El paladar duro. Pero si yo sigo por ese camino, digamos, el camino contrario a los dientes, voy a encontrar un tejido un poco más blando. Ese es el paladar blando. ¿Alguien no lo encontró? ¿Todos? Ok. Listo, sigamos. Bueno, ahí es donde hablan del diafragma, pero pues no nos vamos a quedar ahí todavía. Por aquí. Y vamos a ver aquí cómo en acción a las cuerdas vocales. Listo, si se dan cuenta. Cuando hacemos los sonidos más graves, ¿cierto? Es cuando las cuerdas se ven un poco más pequeñas. Cuando hacemos los sonidos más agudos, estas cuerdas se estiran, ¿cierto? Eso es como lo básico que hay que tener en la cabeza para saber cómo se produce mi voz. Bueno, esa es como la parte así teórica, muy a grosso modo en cuanto a anatomía de la voz. Después sigue el tema de la respiración. Ese no lo vamos a andar técnicamente, pero sí vamos a hacer la práctica en este momento para seguir con la rutina de la clase. Entonces, si quieren de pie, si quieren sentaditos, como les dije en la indicación, vamos a estar cómodos, pero en la puntita de la silla, espalda recta, hombros pesaditos hacia abajo, ¿ok? Entonces voy a poner mis manos en la pancita. Es que, ay, no me ven muy bien, pero bueno. Manos en la pancita. Y voy a respirar profundo, pero lo voy a hacer por boca y nariz, no solo por la nariz, por boca y nariz. ¿Listos? Y exhalo. De nuevo. Listo. David. Abre el micrófono. ¿Qué pasó con tus manos cuando hiciste la inspiración? ¿Con mis manos? Sí, las que tenías en la panza. Como que se infló con mi estómago, ¿no? Porque subió y bajó. Entonces se movieron de alguna manera tus manos. Sí, se movieron. Sí, claro. Ok. Listo, gracias, David. Es que no veo aquí todos los nombres. Ya. Luna. Luna Rico, ¿puedes abrir, por favor, un momentico el micrófono? Sí, dime. Hola, Luna. ¿Estabas haciendo el ejercicio? Dime que sí. Sí. Ok. ¿Qué pasó con tus manos? Pues lo que decía David, o sea, mientras, cuando respiraba, se inflaba el abdomen y pues eso hacía que las manos pues subieran y cuando estaba la respiración pues bajaran. Ok. Listo. Listo, listo. Gracias, Luna. Digamos que en este momento puede ser, pues, si a mí no me pasó, por ejemplo, ¿sí? Porque muchas veces el reflejo cuando uno respira simplemente hacer y llenar solamente la parte de arriba de los pulmones no pasa nada. Digamos que es un proceso. El que lo hagamos un poco más conscientes y llenemos, entre comillas, porque no es que se llene la panza, eso es lo que a uno siempre le dicen, ¿no? Que respire con el estómago y pues no hay forma de que uno respire con el estómago, eso es inaudito. Pero sí hay un movimiento en el estómago cuando uno usa la capacidad total de sus pulmones. Entonces vamos a hacer ese ejercicio, pero ahora vamos a poner, seguimos con la mano en la panza y vamos a poner la lengua detrás de los dientes. Y vamos a imitar un poco el jadeo de un perrito. Listo. Brandon. ¿Dónde está Brandon? No, Brandon se fue. Hay que trabajar el pánico escénico. Katerin. ¿Katerin González? ¿Está por ahí? Bueno, cada uno en su experiencia se va a dar cuenta si sí está funcionando o no está funcionando el ejercicio. Vamos a hacer cuatro veces el mismo jadeo, descanso, vuelvo a hacerlo, descanso, vuelvo a hacerlo. ¿Listo? Empecemos. Descanso, vuelvo. Descanso, vuelvo. Descanso, vuelvo. Descanso y vuelvo. Ese es un ejercicio para activar nuestro diafragma y que esté ahí alerta en el momento de cantar. Y vamos a hacer el último ejercicio de respiración, lo vamos a hacer con los días de la semana. Voy a tomar mucho aire, ¿cierto? Mientras siento que mi panza se está moviendo y se está inflando un poco. Y luego voy a decir los días de la semana. Hago el ejemplo una vez, luego lo hacemos todos. Tomo aire, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Y miramos hasta dónde nos alcanza el aire. Vamos a empezar a hacerlo. Cuento tres para tomar aire. Un, dos, tres, tomo. Y empiezo. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Y listo. ¿Hasta dónde les alcance el aire? Necesito dos voluntarios. ¿Quién quiere hacer el ejercicio? Listo. Luna, dale. Luna, ¿te podemos ver? Porfa. Lunita, antes de que empieces, aclaro. El ejercicio, es decir, los días de la semana se hace con una sola inspiración. No se vale si yo hago lunes, martes, miércoles, jueves, porque ahí puedo durar un año diciendo eso. Es una sola inspiración. ¿Ok? ¿Quién empieza? Ah, empieza Luna. Allá. Aquí. Hola. Ahí me da pena. Ay, claro que no, eres una valiente, sí. Dale. Bueno. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes. Llegué hasta ahí. Hasta ahí. Listo. Cuatro semanas y un día. Súper, Lunita. Súper. Luna, antes de que te vayas. Ojo, cuando tomas el aire. Todavía está muy alto, ¿no? Muy acá. La idea es que esto sea un poco más pesado y lo que se llena es la parte de abajo de tus pulmones. Bien, Luna. ¿Valeria va a hacerlo? Creo que la vi por ahí. Bueno, profesor. Listo. Cuando quieras. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. 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 Listo. También cuatro semanas y un día. Todos estamos como por el estilo. ¿Cuál es la...? Gracias, Vale. Tu respiración está mucho más abajo, ¿cierto? Está un poco más controlada. Bien. La idea cuál es que si hacemos este tipo de ejercicios seguidos, ¿cierto? Que sean una rutina, como cuando hacemos otro tipo de prácticas, pues tenga frutos. La idea es que no hagamos solamente tres semanas o cuatro, sino que podamos ampliar nuestra capacidad pulmonar, que sería pues lo ideal y el objetivo del ejercicio. Listo. Listo. Pasamos entonces por la disposición corporal, donde nos movimos, nos estiramos. Entendimos un poco anatómicamente qué pasaba con nuestra voz. A la respiración. Luego pasamos, que esa la vamos a desarrollar la otra clase. Ahorita solamente hicimos la parte práctica. Y luego empezamos la parte de vocalización. Para esta parte de vocalización es importante tener dos cosas para los que no son músicos y no tienen una práctica pues tan profunda del tema. Hay que tener dos cosas muy claras y es saber cuáles son los sonidos graves y cuáles son los sonidos agudos. ¿Listo? Entonces, espero que ahí me escuchen. Bueno, no suena muy bonito, pero ahí escuchan. Ese sería un ejemplo de sonidos graves, ¿no? Y por acá. Sería un ejemplo de sonidos agudos. Entonces, hay una manera de referirnos o que yo suelo usar para aproximarnos a una nota o algo. Es decir, es un poco más abajo, es un poco más arriba. ¿Cierto? Cuando me refiero a eso un poco más abajo, o es mucho más abajo, me refiero a esa ubicación pensando en los sonidos graves. ¿Cierto? Ese sería un sonido grave. Cuando digo un sonido arriba, me refiero a los sonidos agudos. ¿Listo? Para eso vamos a hacer un ejercicio. Vamos a tener, vamos a usar nuestra mano para señalarla. Esperen que yo aquí no me puedo ver. No sé si me están viendo. Listo. Sí, profesor. Listo. Entonces, esto sería lo más abajo. Aquí. Y aquí sería lo más arriba. Entonces, voy a hacer simplemente un reconocimiento de mi voz desde la nota grave a una nota aguda. Voy a hacer... Y llegué a bajo o a un sonido grave. ¿Entendido? Entonces, vamos a hacer eso tres vececitas. Podemos hacerlo con boca cerrada. O lo podemos hacer con una vocal. Con lo que prefiera. ¿Listo? Hagámoslo tres veces. Primera. Segunda. Última. Simplemente dice estirar las cordas vocales. ¿Se acuerdan cómo se veía? Se veían así, ¿cierto? Entonces, cuando estoy en la parte grave, hace esto. Cuando estoy en la parte aguda, ¡tum! Y vuelve. Y ¡tum! Y vuelve. Estoy como despertando mis cuartas vocales un poco. Listo. Dos voluntarios. ¿Quién se le mide? ¿Quién se le mide? ¿Quién se le mide? Ah, y les dio pena. Bueno, entonces yo les cojo. A ver. Yanny y Sandra. ¿Pero qué David dice que él? ¿Que él? Listo. Entonces, Yanny y David. Señora. Listo. Ay, yo no te veo. Yo sé, es que me da pena. ¿En serio? Bueno, hace el sonido. Dale. No. También es una pena, pero ni siquiera, yo no sé quién eres. Dale, dale, dale. No importa. O si quieres, sin la cámara y haces el ejercicio, solamente te escuchamos. Como te sientas más cómodo. No, sí. Vale. No, profe, yo no voy a hacer el ejercicio. Entonces, mira, vamos a hacer algo. Yanny, primero que lo haga David, que yo sé, estoy segura que no le da pena, y luego lo haces tú. ¿Listo? Y vas sacando fuerza mientras tanto. Dale, David. Te vas preparando, Yanny. Bueno, hola. Hola. Pero, ¿tiene que ser con una boca? ¿O puedo hacerlo con la M? Creo que lo estaba haciendo con la M y no sé si lo estaba haciendo bien. Con lo que, por eso te di las dos opciones. La que tú consideras que te sientes más cómodo. Ah, ok. Es que por momentos suena como intercortado y no alcanzo a escuchar todo, pero estoy acá. Entonces voy. ¿Tienes caras de sonidos graves y todo? David, ¿ahora eso mismo? ¿Tú te estás mirando? Sí. Listo. Ahora, el reto es que lo hagas sin hacer esto. Mover tú. Mover tu mandíbula hacia arriba y como direccionar. Para eso es la mano. La mano es la que dirige el sonido, pero tú estás relajado. ¿Listo? O sea, ¿no muevo el cuello? No, ¿para qué? ¿Qué hago? No, no, es que se te corta, pero todo bien. ¿No muevo el cuello? ¿Qué hago? Lo que pasa es que no es necesario que estés moviendo el cuello, ¿sí? Como cuando cantas, tú lo haces como, no sé, los pollitos dicen pío, pío, direccionas todo el tiempo. Solamente está acá y lo que se mueve es la melodía. Ok. Dale. Voy. Esa es, David, eso es. Y ahí ya quitamos como la atención que había en tu cuello solamente. Bien, bien. Si ves, ¿y dónde está Janice? Ah, sí, ya. Janice, prepárate. Va. Gracias, David. En serio lo tengo que hacer. Ay, pues dale, solamente es experimentar con la voz. Es experimentar con la voz. No estamos cantando ni bonito, ni feo, ni desafinado, ni afinado. Estamos experimentando a ver qué podemos hacer con nuestra voz. Ok. No, profe. Súper, ya, ya hiciste la primera parte. Si yo hiciera el caminito con el dedo, tú hiciste esto, mira. Sí, lo hago. Falta lo que sigue. Y si lo haces de arriba. No. Ya casi, ya casi. Ahora, Janice, escucha esto. Puedes hacer... Desde arriba, abajo. Ok. No, no puedo. Ese es, ese es, eso que te salió ahí. Eso es, Janice, bien. A ver si. Bien, es una experimentación de la voz. ¿Qué pasa? Que tus cuerdos de pronto no habían hecho esos sonidos allá o no lo habían hecho de esa manera. Entonces, están como ahí guardaditas todavía. Listo. Eso sería como lo básico para entender qué pasa con nuestra afinación, ¿cierto? Saber cuáles son los sonidos graves y cuáles son los sonidos agudos. Ahora, en la práctica vocal, o sea, cuando cantamos, en otras palabras, todo eso, la idea es que lo unamos con un conocimiento que ya está incorporado. Eso no se hace de un día al otro. Entonces, por eso hacemos esta rutina. Se hace acondicionamiento corporal o disposición corporal, respiración, vocalización, y al final, al final de todo eso, cantamos. Entonces, ¿cuál es la idea? O sea, cuando tengamos una nueva sesión de canto, cada uno va a tener en mente una estrofa o una parte, ¿sí? Una parte que tenga como lógica, no a la mitad de la frase, por ejemplo, cortar, sino una parte lógica. Entonces, puede ser el coro de una canción, una estrofa o una canción. La voy a tener lista, ¿sí? Me encantaría que todos pasaran a cantar o que todos hiciéramos los ejercicios, pero nos toca tratar de dividir el tiempo y que, pues, todos en su espacio, en su casa, lo estén haciendo. Pero para esta parte de la práctica, o sea, del canto como tal, lo vamos a hacer por turnos. Entonces, todos vamos a estar listos porque en cualquier momento nos puede tocar, en cualquier sesión. Bueno, listo, entonces, requisitos o como recomendaciones para la primera canción que escojamos, la primera parte de la canción que escojamos. ¿Tiene? Tiene que ser en español. Uno. Dos, ojalá no sea tan rápido. Sí, vamos a hacer como algo muy sencillo para darnos cuenta, pues, seguramente hay mucho talento en este grupo y hay personas que pueden cantar cosas muy rápidas, cosas en otros idiomas, pero para hacer una práctica inicial lo vamos a hacer de esa manera. Ojalá eso que canten tenga una pista, tenga un karaoke, de esos que uno busca en YouTube. Entonces, X canción, karaoke. ¿Para qué? Para que cuando tengamos el turno de cantar, no lo hagamos a capela, porque estamos ahora, pues, en nuestros primeros pasos de esto. Entonces, lo mejor sería que haya un apoyo armónico para poder cantar y, pues, que uno no se sienta así como tan desolado mientras lo hace. Entonces, ¿tienen preguntas acerca de lo que vimos hoy? ¿Alguna pregunta que tengan? Por favor, escríbala en el chat. Aparte de eso, de las preguntas de lo que vimos hoy, quiero que ahí en el chat escriban como las preguntas que ustedes tienen a partir de su experiencia en el canto o de lo que han escuchado, de los mitos, de los, ¿será que sí? ¿será que eso sí funciona así? O yo tengo dudas que cuando canto pasa esto, pero esas preguntitas, por favor, en el chat las dejan y así las vamos desarrollando durante las clases. ¿Ok? Yo me quiero unir, pero entré a clase. Ok, listo, entonces, este espacio cortico, hola Carol, ahí nos vamos, que si siempre van a ser los mismos días, estamos sujetos, pues, a la programación de bienestar, no estoy segura que sean los mismos días, pero, pues, nos toca estar muy pendientes de la página, ahí salen las programaciones, ¿no? No sé si Henry está por ahí para que nos ayude con esa pregunta. Sí está, pero creo que no me está escuchando. Bueno, la otra clase prometo, prometo que... Ah, sí, sí, siempre, lo que entiendo es que sí, que siempre van a ser los mismos días en la misma hora. O sea, que nos veremos aquí la otra semana. Entonces, para la otra semana, lo que les dejé de tareíta, pues, tareíta entre comillas, simplemente no los quiero coger como desprevenidos, ¿cierto? Decir como, ¡cante! Y, pues, uno a veces le dice, ¡cante! y se le olvida todas las canciones del mundo. Bueno, entonces, para que estemos como tranquilos con eso. ¿Y dónde podemos ver las grabaciones de las clases? Ok, Henry, ¿en dónde podemos ver las grabaciones de las clases? Bueno, como lo dije al principio de la clase, en la página vamos a colgar todas las clases que se hagan en la jornada de la tarde. Nosotros tenemos un calendario ya asignado para las clases, que van desde lunes a sábado. El sábado va a ser de 10 a 11 de la mañana. Entonces, ya a partir de, creo que en este momento ya pueden revisar el calendario, y ahí pueden encontrarse las clases que vamos a tener ahora en adelante. Y ahí en esa página que les menciono, van a encontrar muchísimas cosas para hacer. Ver museos, escuchar conciertos, versitos turísticos y demás, incluyendo también las clases pregrabadas como las que tuvimos el día de hoy. ¿Listo? Ok, pero nuestra sesión de canto, ¿será en este mismo día o...? No, no, van a tener pareja programación. O sea, no se va a repetir el mismo día. Vamos a intentar rotarlas toda la semana, para que las personas tengan la posibilidad de participar en todas las clases. Ok, listo. Pues a mí me parece como una práctica muy interesante, porque a veces, digamos que nos vamos solo como por lo obvio, pero pues súper chévere que podamos como experimentar en las distintas clases y participar de ellas. Listo. Entonces, momento, ¿qué hay otra pregunta? Ok, ¿alguien que nos comparta la página? Bueno, yo la tengo por acá. Igual más tarde vamos a hacer el lanzamiento oficial de la página. Entonces, chicos, estén pendientes y creo que lo vamos a enviar a los correos, por Instagram, por todas las redes sociales. Vamos a enviarle a la publicación de la página para que puedan ingresar y revisar las cosas que tenemos para todos ustedes. Ok, listo. Entonces, si no hay más preguntas, con esto cerramos la clase. Para mí es muy agradable poder volver a escucharlos, a verlos. Aclaro este espacio. Yo sé que es difícil, pero por favor, tratemos de pensar en otras cosas, tratemos de enfocarnos en el tema. Aquí la pena, la vergüenza y todas esas cosas que todos tenemos, todos tenemos. La idea es trabajarla también, ¿no? No hay, digamos que no hay espacio para la burla, porque es una experimentación de todos en cuanto al canto, ¿no? Nadie tiene la verdad absoluta, nadie tiene una, digamos que una práctica sin un error, ¿no? De esto se aprende, entonces los invito a tener una actitud un poco más abierta, un poco más tranquila, fresca. Estamos acá. Sí, esta es la primera clase, yo estoy así toda puestecita, pero en las otras clases vamos a hacer ejercicios y cosas que nos exigen un poco salirnos como de esa rutina que uno después cuando se acaba la clase y dice, ay, como tan chévere que salí un momento pues de esa postura así súper rígida, ¿no? Entonces, un abrazo, los espero ver pronto y cualquier cosa estoy a su disposición pues por medio de la página. Un abracito. Adiós. Chao, profe. Chao, profe. Muchas gracias. Que estés bien. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe.